Mariana Prats, originaria de Cuernavaca, Morelos, México, ex actriz y ex primera dama de la Ciudad de México, ya que estuvo casada con Marcelo Ebrard hasta 2011, el ex jefe de gobierno, atraviesa por una difícil situación de salud. Mariana Prats pasa sus días en una silla de ruedas y con morfina, según se informa en la revista Televisión Notas, y está en el hospital desde hace días internada, ya que sufrió una fuerte caída en su casa de Cuernavaca. La señora Prats, de 62 años de edad, se ha caído varias veces y por eso y lo mal que se encuentra de su espalda, su salud se deteriora cada vez más. Una persona que es allegada a Mariana cuenta a Televisión Notas, que la ex actriz, estando en su casa, fue al baño y perdió el contro de sus movimientos, la policía tuvo que entrar por la ventana, para ayudarla. Doña María Agna no se encuentra del todo bien, ya que tiene fracturadas las lumbares y la han operado 14 veces por este problema. Por si fuera poco, cuando logra caminar, lo hace apoyada por un bastón o sostenida de otra persona, incluso en otras ocasiones se conduce en silla de ruedas. En los años 80, Mariana actuó en telenovelas como Rosa Salvaje, Pasión y Poder y El Cristal Empañado, y luego en otras como Las Secretas Intenciones y Mi Pequeña Traviesa. La última telenovela en la que se le vio fue en Muchacha Italiana Viene a Casarse, donde actuó al lado de Lidia Brito, José Ron, Fernando Allende y Enrique Rocha, entre otros actores.